Bueno, pues tenemos aquí a Monti, que ayer te vimos en los carnavales de Cebreros, ¿cómo te lo pasas? A mí me gustan mucho los carnavales, en los carnavales de Cebreros por la mañana y en los carnavales del tiemblo por la tarde. Vaya, y yo en casa, castigada. Te encanta, de verdad. Bueno, cuéntanos, ¿qué has venido a hacer hoy aquí al Grande? Bueno, pues que me ha invitado la televisión de Ávila y yo no podía dejar de venir porque me encanta, empecé con ellos. O sea, yo empecé cuando en Ávila había dos televisiones, los dos canales que había y luego pues me quedamos con una nada más y yo siempre estaba yendo a programas, pero casi todos los programas que ha habido de actualidad he estado con ellos, con Patricia, con Jesús, con Marta, con Vicky, con una chica que se fue a Inglaterra, que no me acuerdo cómo se llama, pero que era presentadora y demás y tal y bueno, pues con Arturo desde que empezó y cuando me dijeron, ¿quieres venir? Y indudablemente, bueno, no voy a venir. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué proyectos tienes en estos momentos? Pues los proyectos que tengo, trabajar, quiero trabajar en lo que sea, con humor y magia. ¿Y albañil, por ejemplo, de camarero? ¿Han dicho lo que sea? Pues mira, si lo necesitaras para comer posiblemente no me importara porque tengo un hijo pequeño y quiero sacarlo hacia adelante, ¿no? Un niño que tiene 10 años y que creo que ya hace sus pinitos en la magia, ¿no? Por ahí anda, le gusta más que a mí la magia, te puede hacer un juego que te deja alucinada, de verdad. Y quiero trabajar, estoy preparando un pequeño, no te digo programa, pero sí un acto en el que podíamos estar los abulenses, que somos más o menos cantantes, humoristas. Hoy aquí estamos bastante representados, ¿no? Cantantes como Teresa, Marazu, humoristas como el chico que ha hecho Monólogos, More, en fin, Alfonso V. Y hacer un espectáculo en un sitio grande, pues eso, para que tengan una noche de humor, magia, canción de gente de Ávila. Es un proyecto que tengo ahí. Y ahora lo más próximo me voy el día 14 y 15 a Cantabria a hacer una cena del Día del Padre. Que hacemos una cena muy bonita en la que habrá regalos para los papás que vayan y haremos allí magia de cerca y magia de escenario. Pues nada, que te lo pases muy bien y como nos vemos en casi todas partes, pues ya te preguntaremos la próxima vez. Pues muchas gracias Isabel a ti, a tu televisión y a tus programas que haces, que yo sé que estás ahí siempre en la brecha. Muchas gracias.